¡Eso! ¡Vos podés seguirla! Quiero que le ofrezca la cara, que agarré el centro de ti. ¡Dale! ¡Arroja tu gran nena! ¡Vos te enteras! ¡Dale! ¡Tirale! ¡Tirale! ¡Vos tirale! ¡Tirale! ¡Tirale! ¡Movete! 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 ¡Hazla que se mueva! ¡Para un lado y para otro! ¡Vale! ¡Seguís girando! ¡Seguís girando! ¡Marca! ¡Marca! ¡Aquí se pare de un lado y del otro! ¡Tocada abajo! ¡Apenas para que se den cuenta! ¡Perdón! 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 ¡Marca! 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 ¡De la cintura! ¡De la cintura! ¡De la cintura! ¡De la cintura! ¡De el cuello para abajo! ¡De la cintura! ¡Dale! ¡Vos tirale! 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 ¡Vos tirale